Ahora estamos en línea con la diputada por el Frente para la Victoria, Diana Conti. Diana, gracias por atender. No, gracias Marcelo, ¿cómo te vas? Muy bien, queriendo conocer tu opinión en general sobre los foros parlamentarios y particularmente sobre estas iniciativas de los candidatos de Un País, del Frente Renovador, el proyecto de Nicolás Mazotti y la opinión de Randazzo anoche en desacuerdo con los foros. Bueno, mira, en realidad el surgimiento de los foros parlamentarios y los foros para los jueces y la división de poderes, vos tenés un poder judicial que en aquel momento era puramente aristocrático, con duración eterna y permanente. La soberanía del pueblo se expresa y elige a sus representantes y que son reelegibles cada tan periodo de tiempo. Entonces el foro es una medida de protección de la soberanía popular en esos otros dos poderes, frente a un poder judicial que podría ser omnímodo y jugando con alguien que quiera eliminar al representante del pueblo en su tarea de representación. Ese es el surgimiento de los foros. Podemos reverlos, hace falta una reforma constitucional. Si el oficialismo y otras fuerzas lo creen, pues que se llame una reforma constitucional. ¿Y en tal caso cuál sería tu opinión? En cuanto a las actitudes actuales, yo estoy anonadada. ¿Por qué? Porque en el país de actitudes demagógicas, absolutamente, porque como ya te dije, los fueros no son de cada una de las personas que somos legisladores. El desafuero lo resuelve cada una de las cámaras en pleno, frente a cada caso concreto. Pero esta situación se da cuando hay una orden judicial que pide el desafuero para detener a la persona que tiene ese esfuerzo. Solo para eso no tenemos indemnidad de proceso penal. Y por tanto, me parece una jugada en medio de una campaña electoral que se adelanta. Porque si nosotros vemos primero toda la instalación del pedido del fiscal Stornelli, empleado de Macri, el desafuero con ese desarrollo mediático, cuando por ese lado el tema no viene. Inclusive, hasta anoche, vos sabés que yo soy vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que entre otras cosas analiza los pedidos de desafuero. Y tanto el diputado Massot como el diputado Stornelli, por supuesto lo que habíamos quedado es que ante un pedido de desafuero íbamos a actuar de acuerdo a la ley y a la reglamentación de la Cámara, pero no en otras circunstancias. Bueno, ese pedido no ha llegado. Por lo tanto, no viniendo por ese lado, ahora estamos viendo estas actitudes que, como ya te digo, a mí me parecen demagógicas y hasta me parecen que, digamos, que anerman la idoneidad moral de esas personas. Y, Diana, si eventualmente el juez Rodríguez hiciera lugar, pedido de Stornelli, y presentara la solicitud ante ustedes para quitarle el desafuero debido con el fin de detenerlo. Bueno, en ese caso se analizará en la Comisión de Asuntos Constitucionales los fundamentos del pedido, las razones. La Comisión tiene 60 días para resolverlo, donde en general el legislador cuyo desafuero se pide tiene derecho a defenderse y exponer, y luego hacen falta dos tercios de votos de la Cámara. ¿Y no tenés opinión a priori? No hay, ¿cómo voy a tener opinión a priori si no conozco, ninguno conoce, ni el expediente judicial, ni nada, si no somos parte? Bueno, llama la atención, te cuento, en mi caso, que se pida el desafuero de alguien a quien ni siquiera está procesado, eso es lo que a mí me hace ruido, sea debido, sea arriba, sea quien fuera. Bueno, pero por eso ya, la verdad que con todo respeto por el fiscal Stornelli, pero en este caso le falto, no lo merece mi respeto, porque la considero una jugada impropia de un fiscal, y la considero una jugada, la considero una jugada, adelantando la campaña electoral, él es de la Comisión de Seguridad de Boca, puesto por Macri, por eso lo llamo de empleado de Macri, y me parece que además, la corrupción estructural que hay en el país, que merece tolerancia cero, y que viene instalada desde hace muchos años, y está instalada también en el gobierno actual, merece un tratamiento serio, y no este tipo de jugadas de corto alcance, lesivas para el sistema institucional argentino, absolutamente. ¿Por qué me parece, por qué la sobreactuación? A ver, por el lado del masismo, que tiene un interés en esto, y bueno, yo me desafuero, yo me desafuero, como si eso fuera a decir, soy honesto. Y por el lado del oficialismo, me parece que está en la corrupción actual, que tienen necesidad de este tipo de sobreactuaciones, indecorosas, por cierto. Diana, por último, quedaste fuera de las listas, ¿verdad? Que estoy en una lista, pero es un lugar que es muy difícil de acceder, porque estoy como candidata a senadora provincial en la primera sección electoral, que es la de la zona norte del Conomano, pero en el lugar sexto. Entonces, para acceder, tendríamos que sacar el 80% de los votos, vamos a sacar muchos, pero no creo que tanto. En esa sección imposible. Así que... ¿Y cómo lo asimilás eso personalmente? Ahora, pregunta... Ya de orden... Personal. Bueno, en realidad venía muy preparada para ello, porque hace falta hacer una transferencia generacional, una apertura. El Frente para la Victoria debe abrirse para una construcción más amplia, para hacer un verdadero Frente Ciudadano, que le ponga fin, desde mi punto de vista político, que pueda poner frenos reales a este plan de ajuste permanente y corrupto del presidente Macri, también en mi provincia. Así que, bueno, estaba preparada. Además, porque hace muchos años que yo estoy en un lugar de representación popular. Diana, gracias por atendernos. No, gracias, Marcelo. Hasta pronto. Diana Conti, diputada por el Frente para la Victoria. Gracias. Gracias. Pesan spoiled a las cosas. Gracias. Noticias. Gracias por ver el video.